1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Everybody with me You say me, dear Alguien comentó en el barrio que tu hijo se parece a mí Y ahora lo andas repitiendo todo el mundo por ahí Y tu esposa que te dijo se lo ha tomado muy mal Y ayer me vio por la calle y no me quiso tratar Pues dígale tú Ayer me vio por la calle Que los rastos están a tu hueco No dicen nada Y cuanto han parecido puede ser casualidad Eres de casa conmigo Todo cambió Que eres esposa de un amigo Toma la cama conmigo Explícale tú Que eres esposa de un ADN Que eres esposa de un ADN Que eres esposa de un ADN Y deje a lo que suene Vamos a dudar viene Si es esposa de un ADN Que eres 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 esposa de un ADN Esa es mi sangre, esta es mi sangre Son historias que pasan a diario en el barrio Siempre guardo el sistema de... Esa es mi sangre, esta es mi sangre Somos así, así somos, quién puede parar mi rumba Si ahora está gozando a mi gente Esa es mi sangre, esta es mi sangre Misionetas a occidente, vamos todos a cantar La, 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 la Hace ver a tu marido, que lo nuestro solo es una amistad Que el pasado nunca vuelve y el presente importa más Que esta rara voz de chinesa no perdura su inocencia Y el que duda quién es Que sea una amistad Seguimos De una palma así Cha, 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 cha Climb your hand, cha, 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 cha La batería no se ve bien Están diciendo la música que la batería no se ve bien Abre la batería Señoras y señores, no importa que llueva No importa que el tiempo diga que no Si al final de la noche Yo te voy a entregar mi sabor Yo te voy a entregar mi salsa Mi cuba linda Esta que traigo yo Solo para na'ime Mi gente, ¿dónde está? Que vino a gozar Para cantarle así nada Oye, y mami me duele la cabeza La tipita Mami, duele la enfermedad Pero que mal a mí me duele el corazón, mamá Mami, duele la enfermedad Eh, mi enfermera Mami, duele la enfermedad Te voy a dejar gozando con la tipa buena Mami, duele la enfermedad Eh, 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 eh Mami, duele la enfermedad Cómo suena la tipa, cómo suena Mami, duele la enfermedad 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 Y con lo rico que está, lo rico que está, lo rico que está Como lo bueno que se pone, lo bueno que se pone, lo bueno que se pone Y con lo rico que está, lo rico que está Lo bueno que se pone, lo bueno que se pone, lo bueno que se pone Se va a llegar al labio, con lo rico que está Lo rico que está, lo rico que está Lo bueno que se pone, lo bueno que se pone, lo bueno que se pone Lo bueno que se pone Quanto menos no basta la nomazon. Lo bueno dese more, lo bueno dese are. Ruba, 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 ruba. Ay di ustedes. La nomazon. Oh, oh oh, oh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Op dr shoes! ¡En la batería! Ia, 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 Ia Ya digas, Ia, 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 Ia Ia, 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 Ia Ia, 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 Ia Thank you, muchas gracias Esa letra no lleva otra melodía Esa melodía no lleva otra letra Esa melodía no lleva otra melodía Esa melodía no lleva otra letra No me la cambies, no me la muevas de lugar Yo la quiero decir No me la cambies, no me la cambies 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 Esa melodía no lleva otra melodía Esa melodía no lleva otra melodía Esa melodía no lleva otra melodía Yo conozco la cadencia Esa melodía no lleva otra melodía Esa melodía no lleva otra melodía Como la luz y el espejo se juntan para alumbrar Tu verso es el alimento y vista el cuerpo alabar Por eso esa melodía no lleva como otras letras Como una saldita rima sin música no suena Esa melodía no lleva como otra letra Esa melodía no lleva como otra letra Esa melodía no lleva como otra letra Desde el baileo sin genio pongo un sábito nada Cuando cantarlo bonito a la gente de manera y nada Esa melodía no lleva como otra letra Esa melodía no lleva como otra letra Y bailo con él los bailes y yo pongo la carreta Esa melodía no lleva como otra letra Esa melodía no lleva como otra letra Y ahora y ahora y ahora sigue bailando Que viene sonando la alteza Oh Ahí ya va 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias. Hace un rato yo pensaba, el tiempo de nuestra vida, el tiempo de la música, los días, las horas, las noches, los meses, los años, todo torna alrededor de este breve momento, indispensable momento para nosotros seguir llenándonos el alma. Gracias a la música, gracias a Music Meeting Festival, gracias, people, gracias, mi gente. ¡Thank you, everybody! ¡Eh! ¡Thank you! Gracias, Maite, Don Telé, por esa alma tan linda, por traernos y unirnos a todos. Es un festival tan lindo. A todos ustedes, gracias, la verdad. Para decirles... Rayito de mi sol, estrella de mi luz He regresado, para cumplir mis sueños. Seis años que partí, el barrio sigue igual, salí a buscarte. Pero no doy contigo. Pero no doy contigo, me encontré, con amigos que te conocen bien. Y me han dicho que no he vuelto a verte. Chacha... Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Dice el mundo que se fue del barrio Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Dice el mundo que se fue del barrio Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Y al guindos de mi sol, estrella de mi luz He regresado para cumplir mis sueños Seis años que fue a ti El barrio sigue igual Salí a buscarte Pero no doy contigo, me encontré Con amigos que te conocen bien Y me han dicho que no voy a perderte Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Yo también te esperé Aferrado a mi amor Del otro lado Soñando y construyendo Pero no pudo ser El tiempo levantó La misancia Fue puro de silencio Y por mí Porque yo sin ti soy Náufrago, melodía, entiendo el sonido Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Quiero adiós, que aún me quieras Que puedas volver Y empecemos Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Y en mi amor Enamorado Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Quiero gritar a los cuadromientos Que en ti sigo enamorado Chacha, ¿qué estás haciendo, mami? Que no te veo, titi, que ando buscando Oh, 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 oh Ella se fue, se fue, se fue, se fue Si te cariño, mi vida no soy nadie Ella te espera, pero no Quisiera tenerte a la gran Si pudiera abrazarte Ella se fue, se fue, se fue Te regalo, no te mando Ella se espera, pero no 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 Me puede, mami, me puede Me puede, mami, con falta Me puede, mami, me puede Y dice todo el mundo que se fue Del barrio, cae Y dice todo el mundo que se fue Y dice que se fue, que se fue, que se fue Me tira tuya, compadre A mí me gusta el bochinche Y el verde Se fue, que se fue, que se fue A mi mueres de la calle Gozando y diciéndola Como si te gusta Ahora y cuando Se fue, se fue, se fue Imagina cuando decían a mi Y la tipa saltando a los denta Pa' que tú veas como Como los chamacos Marienta Ella se fue, se fue, se fue Aquí pa' ti ni pa' mí Oh, la tipa se puso buena Y esto dice así Y ya está por la calle Y dice que tú sabes Que ya está yo Como perdo de hacer Oye, en lo que Quieras vacilarme Y ya está por la calle Y dice que tú sabes Que ya está loca Como perdo de hacer Y ella no me quiere Besitarme Y dice que tú sabes Que ya está loca Como perdo de hacer Y ya está por la calle Y dice que tú sabes Que ya está loca Como perdo de hacer Y ya está loca De hacer Y ya está loca De hacer Y ya está loca Y ya está loca Como perdo de hacer Y ya está loca Que ella está loca, no sabe lo que estoy Llegando a una calle Y dice que tú sabes Que ella está loca, no farás dulce Que ella no te quiere más, no me Estoy, estoy, estoy Que ella no te quiere más, no te quiere más La niña Mara que ella está decidida El otro día se pasea por la esquina Tenía un celular como un ocho de condo La jovencita pero ya todos la miran Ella provoca caminando sexista Se adolece, se ha notizado, se ha notizado Pero tiempo de hora lo hemos llegado en poco A tocarlo como para vos Yo sigo, mami, yo sigo Contigo, mami, yo sigo Yo sigo, mami, yo sigo Contigo, mami, yo sigo Por bueno, toda una evolución Cambia la ley y con la moda las personas Tengan en cuenta que soy cuarenta grados Y así caminan con su chara se ha prendado Así que la mujer sigue parando Sigue parando No te sugeres que así nada le preocupa Y la cama y la tira es que la guay Está con su ritmo caminando y lo disfruta Yo sigo, mami, yo sigo Contigo, mami, yo sigo Contigo, mami, yo sigo Contigo, mami, yo sigo Y de nada mal el consejo No es padre que la educó Y aunque ella adora a su viejo Fue por la calle, pasó Y los vecinos se paren También con su celular Y de nada mal el consejo No es padre que la educó Y aunque ella adora a su viejo Fue por la calle, pasó Y los vecinos se paren Tranquilo, mami, yo sigo Tranquilo, mami, tranquilo Con el dolor y bailando como yo Dice Choncito, mami, choncito Aquí te quedas bien bonito Contigo, mami, choncito No pierdas la talla Mantéganle equilibrio Contigo, mami, choncito Chira, me cuidaron la calle No me pido Contigo, mami, choncito Y algunos se crevan fino Contigo, mami, choncito Mano para arriba, venera Y baila la bomba Contigo, mami, choncito Que estoy haciendo un caldito Y tanto se va a la vida La guerra es en su trofeo Con quien se puede exigir Lo que resplande deseo No te vayas a confundir Que ella no lo hace por malo No susque por la impresión Esa es la moda, mi hermano Aunque rompa el corazón Y lo, y lo Y lo, y lo Para la cintura de tu madre Se va a la agua y se va a la rodillo Para la paz es que esta limpia Y me te contamos en el frío Y lo, y lo Para la cintura de tu madre Se va a la rodillo Se va a la rodillo Y luego pa' arriba, viento Y lo, y lo Y lo, y lo Y lo, y lo La galleta y como a nadie le interesa La galleta y como a nadie le interesa Que rico, mi guimobo, que prepara Marisela La galleta y como a nadie le interesa Ven, 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 ven Que está sonando la orquesta La galleta y como a nadie le interesa La galleta y como a nadie le interesa La galleta y como a nadie le interesa Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¿Cómo está, cómo está? Como a nadie le interesa ¿Y cómo está, cómo está? Como a nadie le interesa Mi negra pregunta a la Teresa ¿Cómo a nadie le interesa? ¿Cómo está, cómo está? Y como a nadie le interesa ¡Andilense! Dice Oye, pa' creer en ti, pa' ver si hay vuelta Que no se vaya el tiempo pa' trá 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 Hacer el que volar Pa' creer en ti, pa' ver si hay vuelta Pa' cantarme música en tu gana de banana pa' mamá Pa' creer en ti, pa' ver si hay vuelta Esto tiene sentimiento, hururu y gana Pa' creer en ti, pa' ver si hay vuelta Y ya verás, vamos Y ya verás, eh, ya verás Y ya verás, eh, ya verás Pa' mamá, pa' mamá, pa' mamá, pa' mamá Ya verás, ahora, pero va Y ya verás Pa' mamá, pa' mamá, pa' mamá 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 Y en la época de Blue Cuando me enamoro me enamoro Eeeeh, lobo caso de la gente Cuando me enamoro me enamoro Si, que compete, que compete Cuando me enamoro me enamoro Eeeeh, lobo caso de la gente Cuando me enamoro me enamoro Epa, gala, que grite y que te comente Epa, y no me amasó de la gente Cuando me enamoro, me enamoro Yo siento mami Yo siento mami, por ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Nadie me dice el tiempo y después vienen y me paran No, de madre ¿Dorme el reloj, Pipo? Ella es un reloj Que viene dándole ahora Quince minutos Quince minutos, solo quince minutos me quejo Pero parán, parán, parán Vamos a cantarlo Everybody fiesta Y dice Ahora Parán, 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 parán Parán, 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 parán Parán, 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 parán Parán, parán, parán Mi gente Parán, 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 parán Parán, parán, parán Parán, parán, parán Dona tu mano y larga Pum, pum, pum Parán, 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 parán Te va Tengo Y cuando vena, vena, vena Pará, 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 pará Chorcito Mami Chor Cuando se abre la mañana saliendo el sol Y la luz en las persianas juega en tu piel Le doy gracias a la noche que me dejó probar tu miel Y me envuelves en un beso tu corazón Y repites un si quiero que ya son tres Y yo enciendo con mis manos tu decisión que vuelve a arder Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Tú estás pa' mí, yo soy pa' ti Pa' eso estamos pues los dos, los dos Pa' eso estamos tú estás pa' mí, yo soy pa' ti Pa' eso estamos pues los dos, los dos Si yo somos dos amantes sin corregir Impacientes que se besan en el afe Con el fuego por abrigo y en libertad para elegir Y dejamos manos libres al corazón Y en las calles en la buena noche Voy a hacerse un testigo de las que es que irá hacia el mal lejón Que nuestro amor Y yo que no paraes de sonreír Y yo quiero dejo de ser feliz Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Te quiero besar en el ancho mar Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Qué rico Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Vamos, vamos, vamos Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Pa' eso estamos puestos los dos Te quiero besar en el ancho mar Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Qué rico Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Venga, Moreno, ven Tú estás pa' mí Si tenga princesa Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Ay, ya lo estoy diciendo Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Que se me acaba el tiempo Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Y hace rato estoy pa' Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí Cuento pa' mí, esto es maldito Qué cosa mandé a mí Esto es maldito Por ti corre un cuatrocientos Y eso me encanta lo que se interesa Por ti corre un cuatrocientos Y eso me encanta lo que se interesa Por ti corre un cuatrocientos Si tú estás fuera Y yo lo encontro Te dije que te iba a joder Sí tú estás fuera Te dije que te iba a joder Y yo lo encontro de qué me parece a su amor de mi vida a su amor de mi vida a su amor gracias 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 familia gracias 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 Thank you, thank you, bye. Me tengo que ir, me quedo sin tiempo. Don't have time. Para seguir gozando. Ya! Dice, peliculera que tú eres mami, peliculera. Peliculera que tú eres mami. Peliculera, mentale. Peliculera que tú eres mami. Peliculera. Eh! Peliculera que tú eres mami. Peliculera. Camina! Peliculera que tú eres mami. Peliculera, 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 tú eres mami. Por favor, por favor, por favor y no sabían que venía cuando, cuando, cuando. Yo me pensaba que venía cuando. Yo yo lloro. Yo me pensaba que venía cuando. ¡Vamos! Con el cantado De Meligora De Meligora Me quedo con los metales Con el cantado De Meligora Dale guitarra Roberto ¡Ale, tú me encantas! ¡Ale, tú me encantas! ¡De Peléola! ¡Ale, Pérez, naime, en la iglesia, ¡Maiton, de León! ¡Para, para! ¡Diga, diga, todo! ¡De Peléola! ¡Caminando y larga! ¡No estás pa' Hollywood! ¡No estás pa' cine! ¡No estás pa' Hollywood! 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 ¡Venga para mí! ¡Venga para mí!